Piénsalo bien Si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí Tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Se me espera Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El valor ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime aquí ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Que me esperas Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos In el amor In el amor